Diego, acabas de regresar de Colombia, estuviste participando del Congreso Mundial sobre Hipertensión Arterial que tuvo lugar en Cartagena de Indias. Así es, Víctor. La verdad que es una experiencia hermosa, donde convivimos con distintos colegas argentinos y además con colegas de todo el mundo. Recuerdo en un momento estar charlando con un chino, una australiana, distintos profesores de universidades de Estados Unidos inclusive. Así que la verdad que fue muy enriquecedor y muy lindo porque pudimos exponer las distintas realidades. Ustedes saben que hay una suerte de georreferencia donde la hipertensión arterial toma distintas caras y distintos abordajes. Porque no es lo mismo en la sociedad que tiene China, por ejemplo, o Estados Unidos con la sociedad que tenemos en Latinoamérica y puntualmente en Argentina. Así que pudimos intercambiar distintos conceptos sobre la hipertensión y actualizar algunos otros porque ellos tienen mucho nivel de investigación, investigación básica que se llama, donde empezamos a entender mecanismos que hasta estos momentos no se conocían. Así que muy lindo, muy enriquecedor. Qué importante es controlarse periódicamente la salud y fundamentalmente estar atentos a la hipertensión porque puede ser una trampa mortal. Exactamente. Yo recién decía el enriquecimiento que tuvimos por las diferencias, pero también hay puntos comunes. El que vos estás nombrando es un punto común. Es decir, todas las sociedades tenemos dificultad para el diagnóstico oportuno de la hipertensión porque la mayoría de las veces es silente. Y entonces es muy importante hacer nuevamente hincapié en controlarse, aunque sea una vez al año, la cifra de depresión para estar a tiempo porque la hipertensión no es que destruya rápidamente, sino que necesita tiempo como todo factor de riesgo. Y entonces cuando uno no la identifica, empezar a tomar la problemática que tiene muchas aristas para discutir, para charlar y para consensuar con el paciente, para construir un traje a medida. Y realmente vemos a diario las consecuencias de no controlar bien la presión arterial. Un accidente cerebrovascular, que es la segunda causa de muerte en Latinoamérica, cuando se te revienta o se te tapa una arteria, tiene un vínculo directo con la hipertensión arterial. Es más, de hecho dicen que si yo controlase y erradicara la hipertensión arterial, solamente se producirían un cuarto de los accidentes cerebrovasculares que hoy vemos. Entonces, es muy importante esto que vos acabas de decir, Víctor. Diego, por lo general las personas que más se controlan son aquellas que saben que pueden tener problemas de hipertensión. Decías, es un enemigo silencioso. Tal vez quienes no hemos tenido problemas de hipertensión somos más confiados y nos controlamos menos. Aún así, ¿todos deberíamos controlarlo? Claro que sí. Por eso, justamente de eso hablamos. Digo, cuando vos pensás en hipertensión arterial, pensás en personas grandes, añosas, mayores de 60 años. Y esto no es así. La curva de prevalencia, o sea, de aparición de hipertensión arterial en la población, empieza ya desde los 20 años a tomar un vértigo, un crecimiento que es bastante importante. A tal punto que sí, hace algunos años desarrollamos un trabajo aquí en Villa, que no sé si lo recordás, en los gimnasios. Porque justamente la pregunta y la apótesis fue, bueno, la gente sana y deportista y joven, menores de 40 años, tiene hipertensión arterial. Y encontramos que en 2 de cada 10 personas que hacían ejercicio en los gimnasios de Villa Constitución, estoy hablando, no estoy hablando del mundo, estoy hablando de nosotros acá, los medios de nuestro medio, tenían registros hipertensivos de la presión arterial. ¿Tiene relación con algún problema cardíaco o no? No, 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 el sistema cardiovascular es un sistema hidráulico que tiene una bomba y una cañería, las cañerías están representadas por la arteria, y en el interjuego de todas las variables que influyen en esa cañería dinámica, porque se hace más chiquito o más grande, es que termina dando como resultado un aumento de la presión del sistema hidráulico. ¿Y qué puede disparar una hipertensión? ¿El sistema nervioso tal vez? Pues el sistema nervioso exactamente es uno de los grandes reguladores, después el consumo de sodio, bien, después el sobrepeso. Mirá, hace 14 días salió la nueva guía europea de hipertensión arterial, 14 días, fresquita, fresquita está, y uno de los puntos que hace hincapié es recomendar a los niños consumir o no consumir, mejor dicho, no consumir o bajar el consumo de azúcares. Porque el azúcar cuando se absorbe se transforma en una proteína y en una molécula glúcida que genera inflamación, genera más adipocitos, más adiposidad, en realidad los hipertrofia, y esto desata una respuesta inflamatoria de bajo grado en el cuerpo, y entonces convive durante años sin explotar, sin generar enfermedad, pero construye a futuro una gran enfermedad. Entonces hoy ya están las guías. Porque hay mucha gente que toma la pastilla y dice, hoy listo, con esto ya estoy salvado, y sigue consumiendo sal, le mandan alcohol y demás, ¿no? Y está años sin controverse, eso también. Sí, sí, y responde al pensamiento mágico que tenemos los seres humanos donde queremos las soluciones simplistas, ¿no? Es decir, toma una pastillita así, chiquitita, de un centímetro de diámetro aproximadamente, y con eso resuelvo todo mi problema del sistema hidráulico que hablábamos recién. Sin embargo, llega el sábado, el domingo, o los mismos días de semana, y hacen desastre. Nosotros estamos hoy, bueno, uno en el consultorio hace mucha referencia en lo que es la salud integral. Digo, yo no puedo pretender tener valores de presión adecuada si, por ejemplo, voy todos los días a renegar a mi trabajo. O todos los días tengo un conflicto en mi hogar de violencia y demás. Si no me alimento sanamente, si yo como lo que no hay que comer, que es rico, nadie lo discute, porque solo, esa es la contra, comerte todos los días un salamín, o todos los días fiambre, o día por medio. Y con los años vas a construir tu hipertensión arterial. Entonces, es fundamental reflexionar, sentarse. Digo, si yo quiero ser una persona que tenga un millón de pesos ahorrado, yo no puedo ir viviendo la vida gastando dinero. Sino que tengo que poner objetivos, planteármelo, reflexionar, tomarme un minuto. El problema es que siempre seguimos con una inercia de cómo nos educaron. Y nuestra cultura no educa seriamente en la alimentación. Sino que sí, te dan dos o tres clases en la escuela y punto. Pero eso no es educación. Ahora que todavía no se controla, ¿cuáles son las principales sensaciones en el cuerpo? ¿Qué va a sentir una persona que puede estar teniendo ya hipertensión? Bueno, como decíamos, habitualmente es asintomático. O sea, no vas a tener sensaciones. O sea, no las vas a tener. No las busqué porque no las esperes. Porque no las van a tener. Generalmente van a ser hallazgos porque te duele la cabeza, porque te sentís, ves la cara colorada. O tenés mareos, o tenés alguna sensación rara. Pero habitualmente no tiene un síntoma específico. Bien. Por eso, cuando llegas a ese punto donde das síntomas, ahí ya hay enfermedad construida orgánica, porque ahí es donde empieza la expresión clínica. Entonces, hoy en nuestros consultorios lo que hacemos es evaluar el riesgo cardiovascular en términos de riesgo, de probabilidad, para no llegar a la enfermedad. Diego, recién comentabas lo enriquecedor de participar en el Congreso porque hay un intercambio de conocimientos con profesionales de distintos puntos del mundo. Y también sirve para saber dónde está parado cada uno, ¿no? En ese contexto, ¿qué notaste? ¿Cómo se encuentran los profesionales argentinos en cuanto a conocimiento, en cuanto a equipamiento? Bueno, es que pregunta difícil. En realidad, ¿por qué difícil? Porque te expone, o sea, a mí me gustaría contestarla con total humildad al respecto. Y voy a decir algo que por ahí no es correcto con nuestros profesionales colegas. Uno puede estar debatiendo libremente porque, como entenderá, está todo el tiempo formando parte de investigaciones. Bueno, ahora estamos escribiendo el Consenso Argentino. Y ese esfuerzo, y digo esfuerzo porque nadie te paga por participar en todas estas actividades, es un esfuerzo individual, ¿bien? Yo estudio mucho, leo, leo los journals, voy a los congresos, estoy. Y mi realidad me lleva a tener un nivel de diálogo semejante donde compartimos. Te estoy hablando que ya estudié las guías que salieron hace 14 días, ¿no? Que no es la media del médico porque el médico hoy sufre tantas cuestiones que tiene que estar atravesado por el asistencialismo porque le pagan poco y entonces atiende mucho. Y bueno, y entonces en ese contexto siempre queda relegado lo de investigación, siempre queda relegada la parte de estudio, de actualización. Por ahí los congresos son los momentos donde se aprovechan para la media del médico argentino estudiar y actualizarse y traerse conceptos. Pero bueno, nada, yo creo que Argentina está bien, a grandes rasgos está bien. Tenemos una de las mejores guías, lo charlábamos con el doctor Piscor de Rosario, que es un representante a nivel internacional. Y justamente creo que el argentino tiene mucho potencial. Tenemos grandes médicos, pero nos falta un poquito más de ciencia, de investigación y de compromiso con el estudio, que no es fácil porque estamos distraídos por problemáticas como son los sueldos, la falta de tecnología. Yo digo, en este consultorio justo esta semana voy a hacer una nota a los directivos del hospital para que le transmitan a la ministra para decir, mirá, hoy ya no podemos tratar la hipertensión sin estos equipos. Y no son equipos caros, o sea, estamos hablando, para un ministerio de salud, dos millones de pesos, bien, tres millones. Y voy a decir, bueno, si el 34% de la población mayor a 18 años es hipertensa, imagínate el impacto de ese aparatito para lograr prevenir y que no tengamos infarto, infarto, accidentes cerebrovasculares, que eso sí son patologías caras después, porque tenés que irte con cinco remedios. Entonces, todo este tipo de discusiones sanitarias, de salud pública, son hermosas porque abren estas puertas. Y bueno, espero que ese sea nuestro camino a seguir. Muchísimas gracias. Gracias chicos, a ustedes.